Aleluya, Aleluya. Aleluya. Aleluya, Aleluya. Te adoramos Jesús. Te adoramos Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Tuyo es el poder. Tuyo es el poder. A ti sea toda la gloria Señor. A ti sea toda la gloria. La gloria es tuya. Tú no la compartes con nadie. Te adoramos. Te exaltamos. Porque todo lo que respira te tiene que adorar. Todo lo que respira tiene que glorificarte y adorarte. Te bendecimos Jesús. Te exaltamos Señor. Tú eres nuestro rey. Tú eres nuestro salvador. Tú eres el amado de nuestra alma. Yo te doy gracias por esta oportunidad. Tú me permites nuevamente hablar de tu palabra a través de este medio. Gracias por los hermanos que se conectan. Gracias por los hermanos que siempre están conectados con nosotros para escuchar tu palabra. Creemos Señor que para ti todas las cosas son posibles. A vergüenza la ciencia. Creemos que tú eres nuestro sanador. Creemos que tú eres nuestro doctor. Creemos lo que está escrito en tu palabra. Y tu palabra dice que por tu llaga hemos sido nosotros curados. Señor. Te adoramos porque tú eres fiel. Aunque muchas veces nosotros somos infieles. Tú eres fiel. Tu fidelidad es incomparable. No tiene comparación tu fidelidad. Por eso te adoramos. Por eso te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Te damos gracias porque cuando cometemos algún error. Señor. Y te pedimos perdón. Tú nos perdonas. Te damos gracias por eso Señor. Gracias por la sangre que derramaste en la cruz del Carvario. Gracias porque esa sangre nos limpia de todo pecado. Gracias porque tú nos levanta cuando estamos caídos. Alí mala. Ima sacayama. Gracias porque tú eres el buen samaritano. Y cuando hay alguna herida en nuestros corazones. Tú vendas nuestras heridas. Estoy viendo por el espíritu del Señor. Personas que tienen heridas. En sus corazones. El Señor te dice yo quiero en esta noche. Curar sanar. Esas heridas que hay en tu corazón. Aquí hay personas que hoy tienen que comenzar a perdonar. Tú no puedes comenzar el año 2020 con esas heridas en el corazón. Tú no puedes comenzar el año 2020 con rencor, con enojo, con resentimientos. Y escucho por el espíritu. Que hay mucho resentimiento. En corazones. Mucho resentimiento. Me está diciendo el Señor Héctor. Hay corazones llenos de resentimientos. Y el Señor quiere. Restaurar tu corazón. Amar a vas. Ojalá. Así te dice el Señor. Yo quiero restaurar tu corazón. Yo quiero restaurarlo. Yo quiero sanar. Las heridas que hay en tu corazón. Quiero llevarme. El enojo. Quiero llevarme. El coraje. Que hay en tu corazón. Pero tienes que perdonar. Hoy el Señor te dice. Es necesario que perdones. Es necesario. Que perdones. Te dice el Señor. Señor. En esta hora. Vamos. Comparta este video con alguien. Le voy a pedir a los guerreros. Que vayan comenzando a compartir el video. Comienza a compartirlo. Dele share. Compártelo con alguien. Voy a hablar. Voy a traer una pequeña reflexión. Y luego seguimos en la administración. Luego seguimos orando. Vino un pensamiento. A mi corazón y a mi espíritu. Hace como 40 minutos atrás. Y escuché la voz del espíritu. Hablando a mi corazón. Y me decía. Cuando el hombre. Aprende a depender de mí. Es sorprendido. Por Dios. Oiga lo que me decía. El espíritu santo. Me decía. Cuando el hombre y la mujer. Aprenden a depender de mí. Son sorprendidos. Por Dios. Habrá alguien. En esta hora. Que quiera ser. Sorprendido por Dios. Yo vine a hablar. Con hombres y con mujeres. Que desde hoy en adelante. Van a depender totalmente. Del espíritu santo. Así dice. El espíritu del señor. Quiero que dependas de mí. Ay camas. Usted sabe qué significa. Depender. Del espíritu santo. Significa confiar en él. Cuando tú dependes. De alguna persona. Tú confías. En esa persona. Jesús. En su ministerio. Dependió del espíritu santo. Jesús no hizo nada. Sin el respaldo del espíritu santo. Jesús. No hizo nada. Sin la ayuda. Del espíritu santo. Jesús. Obtuvo victorias. En su ministerio. Porque dependía. A totalidad. Del espíritu santo. Hoy yo vine a decirte. Tú quieres victorias. En tu vida. Nico. N. Tú quieres victorias. En tu familia. Tú quieres victorias. En tu matrimonio. Tú quieres victoria. En tu ministerio. Depende. Del espíritu del señor. Hoy yo vine. Con una corta palabra. Para alguien. Durante meses. Durante meses. Has dependido. De tus propias fuerzas. Comparte este video. Durante meses. Has dependido de tu propio yo. Durante meses. Has dependido de ti mismo. Y el señor dice. Ese ha sido tu problema. Que todo este tiempo. Has dependido. De ti mismo. Y no has dependido. De mi santo espíritu. Aquí hay personas. Me está mostrando el señor. Que todo este año. 2019. Desde que comenzó. El 2019. Ay ama we. Comenzaron. A depender. De su propio yo. Comenzaron. A depender. De su propio yo. Y no dependieron. Del espíritu. Del señor. Y hoy yo vine. A decirte. No sigas dependiendo. De tu propio yo. Porque la dependencia. De ti mismo. Provoca. La deficiencia. Vamos. Yo necesito. Que estos 1500. Guerreros. Le den chear. A este video. Compártalo. Con alguien. Litay. Calía. Ya mismo. Vamos a ministrar. Ya mismo. Vamos a orar. Necesito. Que usted. Vaya. Compartiendo. Este video. Ahora. Nicaribaba. Serebaba. Porque hay gente. Que se va a conectar. Que necesitan. Escuchar esta palabra. Hay gente. Que se va a conectar. Que necesitan. Que Dios. Hoy. Le hable. Por medio. De esta palabra. Comparta. Vamos. Voy a darte. Tres minutos. Para que usted. Comparta ahora. Nubas. Sere. Cabarabaya. Escuche bien. Esta palabra. Por favor El depender de nosotros mismos Trae deficiencia ¿Por qué? Porque nosotros Nos fatigamos Y nos cansamos El ser humano Es como la hierba del campo Dice la Biblia El ser humano Hoy se levanta de un ánimo Mañana se levanta de otro ánimo El ser humano es variante ¿Escuchó eso? Nosotros los seres humanos Somos variantes Nuestras emociones Nuestra conducta Nuestra forma de ser Varía Cambia No es estable Hay momentos que tú te sientes contento Y otros momentos que te sientes triste Hay momentos que tú quieres compartir con todo el mundo Y otros momentos que no quieres compartir con nadie Porque no hay una estabilidad En el ser humano Y cuando nosotros dependemos de nosotros mismos Cuando nosotros dependemos de nuestra propia fuerza Estamos cometiendo un grave error Amarú Amarú a Bacay Amarú a Bacay a Lía Amarú a Bacay a Lía Lo vuelvo a Bacay a Lía Lo vuelvo a repetir Cuando dependemos de nosotros mismos Somos como las olas del mar Somos inconstantes en todos nuestros caminos Seremos como las olas del mar Que van y vienen Van y vienen Van y vienen Una semana estoy de pies Otra semana estoy caído Una semana estoy alabando a Dios La otra semana estoy con mi boca cerrada en tribulación Una semana estoy asistiendo a la iglesia La otra semana estoy retenido en mi casa Soy como las olas del mar ¿Por qué? Porque no dependo del Espíritu del Señor Y por cuanto no dependo del Espíritu del Señor En mí no hay firmeza Toda aquella persona que depende de él mismo Y no del Espíritu del Señor No es firme No es firme No es firme Amá y así dice el Señor Yo quiero hacerte firme Oye lo que te dice el Señor Yo quiero afirmarte Amá lo aquí amá Amá yo quiero que estés firme Para que cuando vengan los vientos contrarios Y soplen Y soplen Contra ti no te muevan Aní cuaní Guau yo siento que Dios le va a hablar a alguien En esta hora Oye lo que te dice el Señor Francisco Oye lo que te dice el Señor Cris Oye lo que te dice el Señor Silca Oye lo que te dice el Señor Miosotis Ruth Lucy Migdalia Oye lo que te dice el Señor Amalia Si dependes de mi espíritu Si dependes de mi espíritu Si dependes de mi espíritu Elisabeth Jiménez Si dependes de mi espíritu Marcos Suárez Ay Calia Si dependes de mi espíritu Diana Colón Ay Cali Si dependes de mi espíritu Michelle Nieves Evangelista Morales Teresa Morales Malúa Si dependes de mi espíritu Serás afirmado Vendrán vientos del norte Vientos del sur Vientos del este Vientos del oeste Y soplarán contra ti Pero no te moverán del lugar Donde Dios te plantó Yo vine a profetizar sobre alguien Por más vientos contrarios Que soplen contra ti Vientos de todos lados Vientos de todas partes No importa cuan fuerte Soplen esos vientos Contra tu persona Hoy te digo No te van a mover Hoy te digo No te van a mover Porque vas a depender Del espíritu del Señor Habrá alguien que diga Yo voy a depender Del espíritu santo Vamos comparte esta bendición Alío Me parece que hay dos o tres Que van a comenzar a depender Del espíritu del Señor Van a comenzar a depender A totalidad Del espíritu del Señor Y cuando vengan los vientos Cuando vengan esos vientos Y soplen y quieran moverte No serás movido Porque tu dependencia No es de un hombre Tu dependencia No es de tu propio yo Tu dependencia Es del espíritu santo Y cuando tú Dependes del espíritu santo El espíritu santo Te planta El espíritu santo Te establece Hay personas aquí Me está mostrando el Señor Que van a ser restablecidas Así dice el Señor En estos meses Anteriores Soplaron vientos Y te lograron mover Oye lo que te dice el Señor En estos meses anteriores Soplaron vientos contra ti Te lograron mover Si te lograron mover un poco Lograron desubicarte Vamos comparte este video Lograron desubicarte Esos vientos Lograron desubicarte Esos vientos Que soplaron En estos meses anteriores Amá Noviembre Emacanda Salí Octubre Fueron meses De vientos contrarios Si, 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 si Si, si Estoy hablando contigo Tú que estás ahí Sabes que estoy hablando contigo Si, amá, amá Fueron meses Donde vientos contrarios Soplaron Fueron meses Donde soplaron vientos contrarios Fueron vientos Fueron vientos Lo que fue octubre Noviembre Vientos contrarios Vinieron de todos lados Vientos contrarios Soplaron contra ti Y muchos de ustedes Esos vientos Los removieron un poco A muchos de ustedes Esos vientos Los sacaron un poco De posición Pero yo vine Con una palabra Profética Para alguien Y vine a decir Que este año 2020 No será como el 2019 Alama Yaman Acuayama Porque en el 2019 No dependiste A totalidad Del Espíritu del Señor Pero desde que Comienza el 2020 Vas a depender A totalidad No a medias No un poco Solamente Si no vas a depender Por completo Si, 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 si Si, 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 si Vas a depender Por completo Del Espíritu Santo Desde que comienza El mes de enero Enero 1 Enero 2 Enero 3 Enero 4 5 6 7 Febrero Todos esos meses Del 2020 Lo vas a comenzar En una dependencia Total del Espíritu Del Señor Y los ataques Que en el 2019 Te hicieron llorar En el 2020 Te harán reír Ay Dios mío Alguien comparte Este video Vamos Le falcolía Quiero profetizar Sobre alguien Quiero soltar Esta palabra Sobre alguien Evangelista Morales Sandra Vences Mary Lemus Viviana Jennifer Maldonado Los que están ahí Oye lo que te dice el Señor La guerra La guerra La guerra Si la guerra Que en este año 2019 Te hizo llorar Te hizo llorar En el 2020 Te hará reír Ay Padre Yo siento a Dios La guerra Que en este año 2019 Te hizo Desanimarte En el año En el año Próximo Te animará Ay Amane Dios El poder de Dios Se está moviendo El Espíritu del Señor Se está moviendo Cuando es Él Cuando dependemos Del Espíritu de Dios Él es El que adiestra Nuestras manos Para la batalla Él es Esa Torromasa Es Él Es Él El que nos ciñe Es Él Es el Espíritu del Señor Ya no eres tú Es el Espíritu Se ya Wow Wow Te dice el Señor Yo soy el que adiestro Tus manos Para la batalla Te dice el Señor Yo soy el que adiestro Tus manos Para la batalla Oh me parece Que hay personas Que están en sintonía Que Dios Que Dios Que Dios va a adiestrar Sus manos Para la batalla Mira Dios te conoce Dios te conoce Dios te conoce Y Dios sabe Que necesita más dependencia De Él Dios sabe Dios sabe Que muchas veces Has dependido De tus estrategias humanas Has dependido De tus estrategias humanas Y cuando dependemos de nuestras estrategias humanas Tomamos decisiones equivocadas Tomamos decisiones que no debemos tomar Amar a Basole Tomamos decisiones incorrectas Cuando tomamos decisiones Sin depender A totalidad del Espíritu del Señor Después estaremos llorando Lamentándonos A causa de las desilusiones Que vamos a tener que vivir Estoy teniendo una visión ahora por el Espíritu Estoy teniendo una visión ahora mismo por el Espíritu Jamás Estoy viendo un árbol Estoy viendo en visión Un árbol Bien frondoso Estoy viendo en visión Un árbol Lleno de fruto Tiene mucho fruto ese árbol Elema calé Y yo veo ese árbol saludable Lo veo fuerte Y Dios me dice ¿Sabes Héctor? ¿Por qué ese árbol está saludable? ¿Sabes por qué ese árbol está lleno de mucho fruto? Porque depende del terreno Donde está sembrado Dios mío ¿Qué es esto? Depende del terreno Donde está sembrado Agua necuasto allá El terreno Donde está sembrado Es lo que provoca Que él tenga mucho fruto Y que esté fuerte Y saludable El terreno Representa al Espíritu Santo Ley Límala Juan Ramos Dios pondrá bendición Sobre ti Juan Ramos Así te dice el Señor Yo pondré bendición Sobre ti Yo pondré bendición Sobre ti Juan Ramos Yo pondré bendición Sobre ti Ana cállale El terreno Es el Espíritu Santo Nosotros somos Esos árboles Y cuando dependemos Del Espíritu Estamos saludables Espiritualmente Somos fuertes Espiritualmente Estamos fortalecidos Espiritualmente Y no solamente eso Sino Que llevamos Mucho fruto Llevamos Mucho fruto Porque dependemos Del Espíritu Del Señor Oye lo que dice La Biblia La Biblia dice En el libro De Zacarías Capítulo 4 Verso 6 No con ejército Ni con fuerza Sino con el Espíritu Del Señor No con ejército Ni con fuerza Sino con el Espíritu Sino con el Espíritu Ha dicho Ha dicho Jehová De los ejércitos Ha dicho Jehová De los ejércitos Mire amado Me escribieron Que hay problemas Con la señal Les pido disculpas Usted siga ahí Comparte el video Como quiera Si se desconecta Vuelva Y conéctese Vuelva Y conéctese Está lloviendo Mucho para acá Para Puerto Rico Y está el cielo Bien nublado Por eso es Que hay problemas Con la señal Pero no se preocupe Si se desconecta Vuelva a conectarse De nuevo No se pierda La bendición Que no se le vaya El gozo Por favor Tenemos que depender Del Espíritu Santo Yo te aconsejo Que tomes Una decisión Y esa decisión es Comenzar a depender A totalidad Del Espíritu Santo Comienza a depender A totalidad Del Espíritu Santo Y los gigantes Que no pudo vencer Este año Créame Que los vencerá Lama Suta Lama Y aquí Malua Los enemigos Que no pudo vencer Estos meses Estos últimos meses Que han pasado Los enemigos Que no pudo vencer Los podrá vencer En el nombre Poderoso De Jesús Pero usted Tiene Que depender Del Espíritu Santo No con ejército Ni con fuerza Si no con mi espíritu Si no con mi espíritu Ha dicho Jehová Esta reflexión Esta palabra Espero que te ayude Y que sea de bendición Y que ministre tu vida En el nombre de Jesús Comienza a depender Más del Espíritu Santo Y menos de ti Depende más Del Espíritu Santo Y depende menos De ti mismo Depende menos De ti mismo Y confía más A plenitud En el espíritu Para que tengas Victoria Y no derrotas Gozo Y no tristeza Puertas abiertas Y no cerradas Paz Y no perturbación Mali O sayali Mali O sayali O sayali O sayali Mali Sayali Mini Ramos El Señor El Señor te quiere Hablando en fe Hablando en fe Te quiero Te dice el Señor Mini Ramos Habla palabra De fe No hay ama Hoy Habla palabra De fe Por tu boca En el nombre De Jesús Mira amado Hay una batalla Con la señal Hoy Es que está lloviendo Mucho Para acá Está lloviendo Mucho Para acá Y hay problema Hay personas Que Me están escribiendo Que el video Se les frizó Que no pueden Conectarse Pero gloria A Dios Que pudimos Compartir Esta palabra Gloria A Dios Que esta reflexión Va a bendecirte Y que estas Cortas palabras Que el Espíritu Del Señor Ha puesto En mi corazón Van a ser De mucha bendición Para tu vida No con fuerza No con ejército Es con el Espíritu Del Señor Con el Espíritu De Jehová Así que Cuando ores Dile Espíritu Santo Espíritu Santo Quiero depender De ti Por completo Espíritu Santo Espíritu Santo No quiero depender De ti A medias Quiero depender De ti Completamente Yo te invito A que ahora Tú ores conmigo Vamos Comparte este video Comparte este video Con alguien Vamos Compártalo ahora Yo te invito A que tú Ores conmigo En esta hora Y que tú repitas Esta oración Conmigo ahora En el nombre De Jesús Repite Esta oración Conmigo Por favor Señor Ayúdame a depender De ti Señor Quiero depender De ti No quiero depender De ti Mismo Sino de ti Señor Gracias En el nombre En el nombre De Jesús Amén 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 Cuando dependes De Dios Y no de los hombres El cielo El cielo Te sorprenderá Alisa Cállale El cielo Te sorprenderá Así que yo oro Por ustedes Para que la paz Del Señor Los cubra La presencia Del Señor Los cubra Declaro liberación Declaro sanidad En el nombre De Cristo Jesús Fuerza nueva Que las peticiones De su corazón Sean contestadas Por el poder De la palabra Siga hacia adelante No se rinda Pelee la buena Batalla de la fe Descanse En el Señor La gloria Es de Jesús Siempre Gracias Por su tiempo Gracias Por los que Compartieron Este video Y si no lo has Compartido Te invito A que lo compartas Para que más Vidas sean Bendecidas Y ministradas Por esta reflexión Dios le bendiga Y este es el tiempo Donde necesitamos Depender Del Espíritu Del Señor Menos de nosotros Y a totalidad Del Espíritu Santo La paz Del Señor Jesucristo Sea sobre ustedes Les pido Disculpas Por la Interrupción De la Internet Está lloviendo Mucho Está nublado Y quizá Eso sea El problema Así que Hacia adelante No se rinda Y pelee La buena Batalla De la fe Dios le bendiga Mucho Amén No se rinda